Rosario de la Prosperidad ¿Qué significa prosperar? Es tener bienestar, estar bajo la bendición de Dios, mejorar una situación, cambiar todo lo negativo para llevar una vida en victoria, en triunfo, llena de gozo, de paz, eso es prosperidad. Dice la palabra en 3ª de Juan 1.2 Mi deseo es que prosperes en todo, que tengas buena salud así como prospera tu alma. En la palabra de Dios encontramos una definición hermosa de lo que es prosperidad. En San Mateo 6.33 dice Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Qué bonito hacer este rosario para conseguir no solamente un milagro, muchos más, porque el Señor es el gran proveedor. Nuestro Padre Dios quiere mantenernos a nosotros bajo su bendición. Por eso, antes de iniciar este rosario, si pueden tener la camándula en la mano para llevar las cuentas, o si no, a través de esta guía de oración vamos a disponer nuestro corazón para hacer esta oración desde el fondo de nuestra alma. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Aprovechemos unos segundos para dialogar con Dios. Recordemos que nuestro Padre siempre quiere abrazarnos con toda clase de bendiciones. Yo he visto muchas personas alabar y glorificar al Señor porque a través de este rosario han conseguido milagros. Dios, solamente le digo que si quiere conseguir un milagro para su vida, lo único que tiene que hacer es abrir su corazón, entregar todas esas preocupaciones a Dios y creer y saber esperar en el tiempo de Él, no de fallecer. Tenemos que ser perseverantes en la oración. Ahí donde se encuentre, si puedes cerrar los ojos, háganlo. O, no sé, de todas maneras, Dios escucha la oración en cualquier momento que nosotros elevemos nuestra súplica a Él. Y confiadamente, digamos en el Señor, que, como dice el Salmo 37, 4, espera con paciencia y Dios cumplirá sus deseos más secretos. Entregue una por una de sus necesidades, su familia, su economía, su salud. Hágale una listica a Dios. Hágale una listica a Dios. Estos segunditos es para que dialogue directamente con Dios y pueda descansar en Él. A través de esta oración que quiere depositar esa fe, esa seguridad en el único que no nos falla. primer misterio. podrás prosperar en todo. Deuteronomios 28, 12-13 y te abrirá su rico tesoro, que es el cielo, para darle a tu tierra la lluvia que necesite y harás prosperar todo tu trabajo. Podrás prestar, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. El Señor te pondrá en primer lugar y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo. Con tal de que entiendas los mandamientos del Señor tu Dios que yo te ordeno hoy y los pongas en práctica. Aquí vamos a pedirle al Señor que nos prospere espiritualmente para luego tendré las bendiciones materiales. Señor, gracias porque tú liberas nuestro espíritu para así poder tener todo lo que tú quieres para nuestra familia. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con Él. Luego contestamos diciendo la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con Él y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Busque primero el reino de Dios y ponte en paz con Él y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Busque primero el reino de Dios y ponte en paz con Él y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Busque primero el reino de Dios y ponte en paz con Él y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Busque primero el reino de Dios y ponte en paz con Él y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Busque primero el reino de Dios y ponte en paz con Él y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Busque primero el reino de Dios y ponte en paz con él y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo misterio Alejar el mal de tu casa Job 22, del 21 al 23 Ponte de nuevo en paz con Dios y volverá a tener prosperidad. Deja que Él te instruya, grábate en la mente sus palabras. Si te humillas y te vuelves al todopoderoso y alejas el mal de tu casa, y si miras aún el oro más precioso como si fuera polvo, como piedras del arroyo, el todopoderoso será entonces tu oro y tu plata en abundancia. Él será tu alegría y podrás mirarlo con confianza. Si te pides algo, Él te escuchará, y tú cumplirás las promesas que le hagas, y tendrás éxito en todo lo que emprendas. La luz brillará en tu camino. Pidamos perdón porque muchas veces le hemos fallado al Señor con actitudes, con palabras. Hemos pecado contra Él. Si es preciso ir al sacramento de la reconciliación para recibir el perdón de todos nuestros pecados a través de la bendición que el sacerdote nos da para ser liberados de todas las cosas negativas. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con Él. Contestamos. Y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzarán. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con Él. Y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzarán. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con Él. Y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzarán. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con Él. Y esperen la prosperidad, la felicidad y la paz que nos alcanzarán. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con Él. y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Busque primero el reino de Dios y ponte en paz con él, y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bueno, dadnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer misterio El Señor es nuestro protector. Salmo 18, 1 y 3 Tú, Señor, eres mi fuerza. Yo te amo. Tú eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, y más alto escondite. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. Oh, sí, Padre Celestial, te alabo y te bendigo, porque estoy seguro bajo tu protección. Tú nunca me abandonas, dondequiera que vaya, tú estás conmigo. Por eso, hoy quiero adorarte, alabarte y bendecirte, y darte gracias por tu fidelidad que tú tienes para conmigo. Bendito seas, Señor, alabado seas, Señor. Ponte en paz con Dios y tendrás prosperidad. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con Él. Y la prosperidad, la felicidad, la paz nos alcanzará. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con Él. Y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con Él. Y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con Él. Y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con Él. Y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con Él. Y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con Él. Y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con Él. Y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con él Y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con él Y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará Cuarto misterio El que es generoso prospera y el que da también recibe Segunda de Corintios 9 del 8 al 10 Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones Para que tengan siempre todo lo necesario Y además les sobre para ayudar en toda clase de buenas obras La Escritura dice He dado abundantemente y su generosidad permanezca para siempre Dios que da la semilla que se siembra y el alimento que se come Les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra Y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha Así tendrán ustedes toda clase de riquezas Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con él Y la prosperidad, la felicidad, la paz nos alcanzará Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con él Y la prosperidad, la felicidad, la paz nos alcanzará Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con él Y la prosperidad, la felicidad, la paz nos alcanzará Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con él Y la prosperidad, la felicidad, la paz nos alcanzará Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con él Y la prosperidad, la felicidad, la felicidad, la paz nos alcanzará Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con él Y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con él Y la prosperidad, la felicidad, la felicidad, la paz nos alcanzará Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con él Y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con él Y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con él Y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará Quinto misterio El que confía en el Señor prosperará Isaías 41, 10 al 13 No tengas miedo, pues yo estoy contigo No temas, pues yo soy tu Dios Yo te doy fuerza, yo te ayudo Yo te sostengo con mi mano victoriosa Todos los que te odian quedarán avergonzados y humillados Los que luchan contra ti quedarán completamente exterminados Buscarás a tus enemigos y no los encontrarás Los que te hacen la guerra serán como si no existieran Porque yo, el Señor tu Dios Te he tomado de la mano Yo te he dicho No tengas miedo Yo te ayudo Señor, gracias Porque a partir de este momento Yo no andaré solo O sola A partir de este momento Tú me has Extendido tu mano para tomar la mía Y por eso Hasta el último día de nuestras vidas Caminamos de la mano contigo Y como dice Tu promesa Qué promesa bendita Quiero volver a repetir esa promesa Porque yo, el Señor tu Dios Qué maravilloso Eres tú, oh Dios Te he tomado de la mano Esta mano santa Esta mano divina Se ha unido a la mía en esta hora Y tú nos vuelves a decir No tengas miedo Yo te ayudo Este presente Quedó en tus manos Para que mi futuro, oh Dios Sea de victoria De gozo De prosperidad De abundancia De salud De bienestar Solo te digo Gracias, oh Dios Porque voy tomado De tu mano Divina Sanadora Protectora Liberadora Renovadora Gracias, Señor Busquen primero El reino de Dios Y ponte en paz con Él Y la prosperidad La fortaleza La paz Nos alcanzará Busquen primero El reino de Dios Y ponte en paz con Él Y la prosperidad La felicidad La paz Nos alcanzará Busquen primero El reino de Dios Y ponte en paz con Él Y la prosperidad La felicidad Y la paz Nos alcanzará Busquen primero El reino de Dios Y ponte en paz con Él Y la prosperidad La felicidad Y la paz Nos alcanzará Busquen primero El reino de Dios Y ponte en paz con Él Y la prosperidad La felicidad Y la paz Nos alcanzará Busquen primero El reino de Dios Y ponte en paz con Él Y la prosperidad La felicidad Y la paz Nos alcanzará Busquen primero El reino de Dios Y ponte en paz con Él Y la prosperidad La felicidad y la paz nos alcanzará. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con él y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con él y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con él y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con él y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzará. Busquen primero el reino de Dios y ponte en paz con él y la prosperidad, la felicidad y la paz nos alcanzarán. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Padre bendito, quiero dejarme abrazar por ti. Padre bendito, tú me envuelves con ricas bendiciones. Padre bendito, tú me bendices y me protege donde quiera que voy. Padre santo, tú me miras con agrado y me muestras tu bondad. Padre bendito, tú me miras con amor y me concedes la paz. Escúchanos, Señor, atiende nuestra oración. Escúchanos, Señor, atiende nuestra oración. Levanto mis manos, entregando el corazón, para aclamar y alcanzar tu favor. Escúchanos, Señor, atiende nuestra oración. Irmán, ilumina tu oído, respóndelo. Hermanos, yo les recomiendo que ojalá esta oración la hagan de acuerdo a su necesidad. Puede ser 15 días o la oración de Daniel, que él recibió la respuesta a los 21 días. O hacerlo por nueve días, como el Señor coloca en su corazón. Si tienes alguna petición especial, puedes enviarla al WhatsApp más 57 311-632-1152 o al correo electrónico para poner esas intenciones en cadena de oración. Si esta oración ha sido de ayuda para su familia y ha visto la gloria de Dios, compártala con muchos familiares o amigos y Dios les bendecirá. Escúchanos, Señor, atiende nuestra oración. Intrina tu oído, respóndenos. Intrina tu oído, respóndenos. Intrina tu oído, respóndenos. Escúchanos, Señor, atiende nuestra oración. Intrina tu oído, respóndenos. Levanto mis manos